Vives muy dentro de mi ser, justo a eso le llamo amor Por cuanto tiempo, no lo se, porque te siento con fervor Cuanta ternura, tu me das, y yo te doy mi corazón Contigo siento felicidad, eres mi dicha y bendición Cada día que pasa, siempre juntos tú y yo Nuestra unión se acompasa Y es, mutual decisión, donde ambos estemos Fuertes, siempre a luchar Por lo que perecemos Y nada nos va a angustiar Cada día que pasa Siempre juntos tú y yo Nuestra unión se acompasa Y es, mutual decisión, donde ambos estemos Fuertes, siempre a luchar Por lo que perecemos Y nada nos va a angustiar La vida te va a angustiar